Muy buenas noches, mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en edición central. Elecciones 2021, siempre por la señal en vivo de Visión Noticias Perú. Solo faltan 16 días para las elecciones generales y el tablero de las presidenciales, sobre todo, se sigue moviendo. Pero esta vez me parece que ha causado una gran sorpresa. Esta vez viene de parte de la encuestadora CPI y vamos de inmediato a analizar el cuadro. Pero antes vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, con quien precisamente vamos a analizar, y es el gerente general de esta encuestadora de CPI. Nos encontramos con Omar Castro. Omar, bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ramón. Muchas gracias por mi invitación. Omar, tenemos muchas sorpresas que comentar, así que vamos directamente al cuadro. Adelante con el cuadro general. La primera sorpresa que a mí me parece, que es la que, digamos, lo que más me ha llamado la atención, es la caída del señor Rafael López Aliaga. Debe ser la primera vez que su candidatura cae de este modo. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros en la medición que hicimos, la anterior, la primera quincena de marzo, que publicamos el 14 de marzo, a Rafael López Aliaga sí lo marcamos con una subida importante respecto a la medición de febrero. En febrero estaba en 2.9 y en marzo, perdón, estaba en 3.0 y en la primera quincena de marzo llegó a 7.2. Ahora hay un retroceso en su intención de voto, baja a dos puntos porcentuales, se ubica en el quinto lugar con 5.2 y es la caída más notoria en esta nueva intención de voto que hemos presentado el día de hoy. Ahora, mucho se dice que podría ser la ausencia del debate. No, el cuadro general, vamos a ver primero el de los presidenciales, el que marca la... el general, ¿no? El que marca justamente el tablero general de los presidentes, de los candidatos presidenciales. Te decía que mucho se dice que podría ser, o lo que más podría haber pesado, es el tema de la ausencia de Rafael López Aliaga en el debate. Pero también habría que ver que durante este tiempo ha sido bastante golpeado mediáticamente y él mismo ha tenido algunos arrebatos con la prensa que pueden haberle pasado factura. ¿Crees tú qué es lo que más puede haber pesado o es todo en su conjunto? Sí, lo importante, antes de ir conversando, te pido, por favor, Ramón, decir que esta es una encuesta que le hemos hecho post-debate, es una encuesta presencial, directamente presencial como todas las que hemos hecho hasta el día de hoy, post-debate con una muestra más grande de la que veníamos haciendo, que son 1.600 escuelas. Y lo importante en el periodo del campo que se realizó es que es una encuesta realizada efectivamente post-debate, marcó el debate que se hizo en un canal de televisión y sobre todo en las entrevistas que se dieron de los dominicales que causaron mucho revuelo. Ok. Pero, ¿con cartilla en mano? ¿Cómo ha seguido la modalidad? Esta es una encuesta presencial con respuesta asistida con tarjeta, con lista de candidatos según cédulo oficial de OVPE. No llega a ser un simulacro, pero es la intención de voto que más se asemeja en realidad a lo que vamos a encontrar en el día de la votación. El orden de los candidatos está tal como va a estar en la cédula oficial de OVPE. Ok. Veamos lo que comentábamos al inicio para guardar el orden, que lo más saltante ha sido justamente esa caída de 7.2% del señor Rafael López Aliaga a 5.2%. Me parece que es la caída que más nos ha sorprendido y que tiene que ver, como dijimos, con varios factores. Entre ellos me parece que es la ausencia del debate, pero también bastantes golpes mediáticos que él ha recibido y algunas reacciones también que él ha tenido respecto a su participación pública. Sí, los resultados. El bajón de López Aliaga, Jamón, de verdad podemos atribuirlo a muchas situaciones que se han dado. La no presencia de él, el no asistir al debate convocado por un medio de comunicación, un dominical con alta audiencia. Sin embargo, en el mismo instante, él estuvo presente en un canal también de señal abierta, donde hay una entrevista y donde se le cuestionó mucho sobre ciertos temas puntuales, como por ejemplo el tema reactivo a sus empresas. Creo que me parece que no, la respuesta del señor Rafael López Aliaga no ha sabido satisfacer en realidad a aquellas personas que esperaban respuestas claras por parte de él, ¿no? Y sobre todo sabiendo, como lo hemos conversado antes, Ramón, de que existe todavía una gran cantidad de indecisos. Ahora, esta caída de la inspección de votos Rafael López Aliaga cae perfectamente con el aumento por primera vez de indecisos, ¿no? El aumento de indecisos en la primera medición que hicimos en marzo estaba en 23.1 y ahora estamos en 24.8, 1.7 por encima. Es decir, al parecer, mucha gente que ha dejado de tenerlo como una opción a López Aliaga, pues las circunstancias que venimos conversando, no ha decidido en gran parte todavía por un candidato alterno, ¿no? Uno tiene una segunda opción claramente. Porque no vemos una subida en realidad en el pelotón, una subida importante, la intención de votos en el pelotón de los candidatos que hay en arriba. Donde sí vemos una subida interesante, ese Pedro Castillo, que sube 1.8 a nivel nacional. Pero creo que es claro de que un elector decepcionado de López Aliaga, o ya no tan convencido por Rafael López Aliaga, tenga como segunda opción a Pedro Castillo. Creo que no tiene nada que ver, no hay relación, no hay coherencia en este traslado de intención de votos. Pero sí podría ser coherente con la subida de Keiko, que marca de 6.5 a 7.1. Es correcto, es correcto. A eso iba. Esta subida de Keiko de 0.6, obviamente tiene coherencia con un posible porcentaje del electorado de Rafael López Aliaga, que ha decidido tener a Keiko Fujimori como una opción. Y ha respondido de tal manera. Ahora, la segunda sorpresa de la encuesta para mí ha sido el tema de Verónica Mendoza. Yo pensaba que lo mismo, partiendo del debate, donde posiblemente muchos consideren que le fue bastante bien, se esperaba un mínimo, una alza, o ya en el peor de los casos que se mantenga, no lo sé, pero cae. Lo que pasa, Ramón, y creo que ya en el mundo de las redes todos nos enteramos de este sondeo que hace el medio de comunicación luego del debate y la ponen como ganadora, por decirlo de una manera que en realidad creo que es una apreciación de quien vio más sólida en el debate. Sí, a Verónica Mendoza se le vio en realidad a las dos cantidades. A Verónica Mendoza, y creo yo, a Keiko Fujimori fueron las dos más centradas dentro del debate, las que contestaron de mejor manera dentro de su posición. Y definitivamente para mucha gente Verónica Mendoza estuvo sólida, pero eso no significa necesariamente que la tengan como opción de voto y que el hecho de que la hayan visto mejor no necesariamente define el voto, define una intención de voto. Y está además el elemento de que Pedro Castillo, que sube el voto, tiene que haberle quitado de electorado a alguien de todas maneras. Y aparentemente este bajón de Verónica Mendoza, que si bien que fue 0.5, responde en realidad a la subida de un candidato, y este es Pedro Castillo. Ahí sí es el equivalente de los votos que... Este 1.8, este 1.8 Ramón, puede venir de eso que pierde Verónica Mendoza en esta medición, pero también puede venir de esta pérdida de Johnny Lescan. Se cae 1.2 y cae por primera vez Ramón. Y esto sí es importante enmarcarlo, porque nosotros hemos tenido en noviembre a Johnny Lescano con 2.3, en enero con 5, en febrero con 8, la primera cristiana de marzo con 12.2 y por primera vez, luego de cinco meses prácticamente, lo tenemos a Johnny Lescano cayendo por primera vez 1.2, con 11 puntos porcentuales en esta oportunidad. Ahora, el caso del Lescano también tiene que ver con varios errores consecutivos que ha tenido en el discurso, y yo creo que también coincide con su baja performance en el debate. Ahora, ¿por qué tú dirás... o bueno, la gente, alguien podría decir ¿por qué habla tanto del tema del debate, pero un millón de personas que lo han visto no es un público despreciable? Entonces, ¿tiene que impactar? Es correcto. No, no, es correcto. Tenemos que tenerlo en cuenta de todas maneras porque creo que fue comentado en muchos ámbitos el debate y es algo que durante la semana se comentó. O sea, los días posteriores al debate fue muy comentado, no solo en el modo de las redes, que al final tiene una limitación porque la penetración del Internet no es agrupadora en provincias, el Internet es mucho mayor que en provincias, pero creo que las conversaciones que se pueden tener con amigos, que no necesariamente vieron el debate en redes, que no lo vieron en vivo y en directo en el canal, te das cuenta de que sí hay una idea formada a partir de la performance de cada uno de los candidatos, ¿no? Y efectivamente no fue la mejor presentación de John Ilescán, ¿no? Pero también ha tenido errores en lo que era además su fuerte, que eran las propuestas y se decía es populista y tal, pero esta vez se fue al Huáscar, se fue a que el cañazo cura la COVID. Entonces, como que complementado a su baja performance en el debate, la gente vio un perfil, sumó inmediato, en este momento los errores cuestan muchísimo más. Y no solo las propuestas que se pudieron dar en este debate, sino también las respuestas a las preguntas y cuestionamientos por parte de los otros candidatos. Verónica Mendoza le plazó un par de veces y creo que John Ilescán no pudo salir bien librado de las preguntas, de los cuestionamientos de Mendoza. Ya, y los demás, por ejemplo, Forsythe y Hernando de Soto, por decir de algún modo, se mantienen. Hay un ligerísimo crecimiento de Forsythe, de 8.0 a 8.1. Sí, 0.1. 0.1 de crecimiento y el caso de Hernando de Soto se mantiene en 4.5. Digamos, ya viene manteniendo una regularidad. El caso de Forsythe vino a una ligera bajada, ahora tiene una ligera subida. De todas maneras, ahí se ve cierta regularidad. Discúlpame Ramón, vuelvo a repetirte lo que conversamos, quizás hace un par de reuniones que tuvimos, en la cual, si bien es cierto, todo el mundo habla de una bajada del candidato George Forsythe, nosotros el punto máximo que lo hemos tenido ha sido en enero, cuando lo tuvimos con 10.1, pero en febrero, y que lo vimos contigo, lo tuvimos con 8.9, la primera medición de marzo lo tuvimos con 8 y ahora lo tenemos con 8.1. Lo que pasa es que si hay otras empresas de investigación, y eso lo hemos conversado, que lo tenían al candidato George Forsythe con 18 puntos, con 16 puntos, 14 puntos, y justo en el momento en el cual el fin de año y en enero, cuando nosotros ya lo marcábamos aproximadamente con 10 puntos, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido, y bien es cierto, si hay una caída, ¿no? Pero ligera, digamos. No ha sido una caída bruta para nosotros. Nosotros nunca hablamos de una caída bruta del candidato, siempre ha estado para nosotros en ese nivel, ¿no? Pero dentro de esa caída ligera, él tuvo reacción rápida, me parece, en su estrategia, cambió de equipo, y esta vez se ha mostrado más en el público. Claro, claro, lo que se vio en el candidato George Forsythe es que si tuvo, bien tuvo una caída de enero a febrero, él inmediatamente ante esta caída, que nosotros sí la graficamos, si salieron nuestros resultados, él sí tuvo un cambio inmediato, y creo que lo proseguimos todos, se volvió mucho más mediático, tuvo mucha más participación en los medios de comunicación, salió a hablar, él mismo comentó que cambió de equipo, cambió de estrategia, y bueno, si es que la caída hubiese sido, se hubiese convertido en una tendencia, él al menos la paró, ¿no? No se convirtió, no se convirtió, no se convirtió esta caída en una tendencia, y él ha sabido mantener este número a lo largo de las últimas semanas. Se adelantó posiblemente a una posible crisis, en todo caso. Y en el caso de Hernando de Soto, esta encuesta no agarra todavía los llamados vacunaturs, el vacunaturs que ha hecho. No, nosotros terminamos campo justo el día que sale el tema de las vacunas, los primeros rumores de la vacuna por parte, me parece, de lo que ateriano, me parece que él comenzó a comentar de que Hernando de Soto se había vacunado, y terminamos campo y el día siguiente Hernando de Soto confirma que se había vacunado en los Estados Unidos. Nosotros no llegamos a medir en realidad la pensación de la gente a partir de esta nueva información, pero sí Hernando de Soto ha mantenido en su intención de voto. No sabemos en realidad qué podría pasar con Hernando de Soto porque creo que tiene un electorado muy similar, pensamos, ¿no? Con Rafael López-Aliar, es una opción para un elector que tiene a Rafael López-Aliar, Hernando de Soto, Pepeco Kukimori, como uno, dos o tres, ¿no? Como una de esas tres opciones. Lo que podría pasar, y eso lo vimos la vez pasada cuando vimos la motriz de transferencia, no sé si recordarás o no, que si un candidato caía y tenía una tendencia a la baja, había candidatos que de alguna manera podían capitalizar mucho mejor este electorado. En el caso de Hernando de Soto, lo que podría ocurrir con su equipo de campaña y que esté esperando una caída de Rafael López-Aliar o de Keiko Kukimori, porque sería el llamado, ¿no? A de alguna manera captar ese voto mayoritariamente. Ahora, para cerrar con este cuadro, el señor Rafael López-Aliar ha declarado, me parece, el día de hoy que está evaluando, incluso, no ir al debate del Jurado Nacional de Elecciones, aduciendo que los moderadores no le convencen. Sería, a mi parecer, un segundo error garrafal. Creo que se lo va a tener que pensar bien. Sí, bueno, creo que a todas luces podría ser un gran error, ¿no? Pero se debe ser una decisión tomada en conjunto con su equipo de campaña y, sobre todo, con sus asesores, que deben evaluar bien qué tan conveniente es o no asistir. Claro. Vayamos al siguiente cuadro, el que cierra, digamos, esa tabla. A ver si me ayudan el switcher. En este caso, ya los que vienen atrás, vemos lo que ya han mencionado, la subida, el alza, el incremento de 2.5 a 4.3% del señor Pedro Castillo de Perú Libre. En este caso, en desmedro posiblemente de la candidatura de Verónica Mendoza es lo más probable. Y también tiene que ver, me parece, con la de Johnny Lescano, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Nosotros, o sea, lo entendemos así. Yo no sé si tienes el desagregado por regiones, ¿no? Pero lo que te puedo comentar es que donde crece más y donde tiene mayor intención de voto, Pedro Castillo hoy es el candidato que tiene mayor intención de voto en la Sierra Sur del Perú. Pedro Castillo tiene 15.4% de intención de voto en la Sierra Sur del Perú. Y el segundo es Johnny Lescano con 13.9%. Verónica Mendoza tiene 10.7%. Son los primeros primeros candidatos en intención de voto en la Sierra Sur del Perú. Y era el bastión. Y Pedro Castillo, este dato es importante, es el número uno hoy ahí. Y era el bastión precisamente de Verónica Mendoza y de Johnny Lescano porque inicialmente se decía que Lescano le estaba quitando puntos a Verónica en el sur. Ahora es Pedro Castillo. Es lo que ocurrió. Es lo que ocurrió y lo que nosotros deducimos a partir del crecimiento de Lescano y a Verónica Mendoza la teníamos con una intención de voto cada vez menor en el sur del país. Ahora, con esta nueva reconfiguración de la intención de voto en Sierra Sur, no sabemos cómo se va a mover el tablero en los próximos días, porque ojo, ojo, como bien has dicho tú, podría, podría afectarle más a Johnny Lescano. Claro. Y los demás ya prácticamente se mantiene. Acuña se mantiene, Burristi se mantiene. Lo de Guzmán ya prácticamente es, vamos, ya lo podemos comentar luego, pero me sorprende el tema de Humala, que ha crecido, digamos, de 1.5 a 2.1. No sé si es que ese crecimiento, o si se podría mantener el alcance para pasar la valla. ¿Qué opinas? Tendría que pasar algo extraordinario realmente, Ramón. Yo creo que al día de hoy, para empezar, tendría que pasar algo muy fuera de lo común para que los candidatos que están abajo de los cuatro puntos, aproximadamente, tengan alguna opción para empezar, ¿no? De que pasara la segunda vuelta. Y eso también, mirando de alguna manera la posible transferencia que podría haber de algún candidato a otro. No estoy hablando de 2 votos. Estoy hablando de que los electores tengan una opción A y una opción B. Si es que ocurre algo con alguno de los candidatos que está adelante, ¿no? Pierde paso. ¿A quién podría capitalizar mejor esta situación? La valla. Bueno, para pasar la valla, todos los candidatos, obviamente, sobre todo el grupo que está abajo, Daniel Urrecchi, ¿no? Que está con 3.8, Yantumala, Julio Guzmán. Es difícil decirlo. Es difícil decirlo hoy si alguno de ellos podría pasar la valla. Hoy en la foto, no. Hoy en la foto, no. Y cuando vemos el cuadro de los indecisos, ¿a dónde se podría ir ese voto? También vemos con dificultad que capitalicen mucho, ganen mucho voto a partir del voto indecisivo. Claro, pero habría que también considerar que eso aumenta en vista de que se contabilizan los votos válidos, ¿verdad? Para la valla. Es correcto. Es correcto. Ojo que esta es una intención de voto. Yo este análisis no lo puedo llevar a un análisis de votos emitidos y votos válidos. En este caso, claro, el blanco iniciado es 15.2, que es lo que debería descartarse de un simulacro de votación y hacer un nuevo recorteo, un nuevo cálculo para ver cuáles son los votos válidamente emitidos. Ahora, lo que has mencionado ya es un hecho, el que realmente está punteando todas las encuestas, es ese señor que dice 24.8, que es el señor que todavía no decide y que muy probablemente lo haga. Y que ha crecido en dos semanas 1.7, ¿no? Y está en 24.8 horas. O sea, crece todavía. Ni siquiera lo normal es que a estas alturas... Crece porque nosotros en CTI lo que estamos sintiendo durante todos los meses que hemos venido haciendo mediciones las últimas semanas es un gran descontento, Ramón. Es una gran indignación, desconfianza, decepción total por parte de la clase política. Y bueno, tengo que decirlo. Mañana hay una segunda parte de esta encuesta que fue contratada por un medio de comunicación. Por diario exitosa, ¿verdad? Por diario exitosa. Mañana sale todo lo que es congresal. Ahí es una segunda parte. Solo para darte un dato, ¿no? En el tema congresal es mucho más, incluso mucho más marcado el hecho de este interés de voto del que no decide, del que no sabe por quién votar, del que es indiferente, del que no da nombres, que en realidad no conoce bancadas, no conoce número de los candidatos, no conoce si tal candidato va a apostar partido o no. Y eso es simplemente indiferencia. Es indiferencia. Es también el momento. Es el momento difícil de la crisis sanitaria que estamos viviendo, la pandemia, donde el día a día, el día a día a muchos hogares del Perú, a millones de hogares del Perú, nos lleva a pensar en otra cosa y no necesariamente su prioridad es la elección del 11 de abril, ¿no? Y eso dice mucho de la poca llegada que han tenido los candidatos en general para decir al electorado, al señor del 24.8 por ciento, yo te puedo solucionar estos problemas por el cual estás tan preocupado. Ese mensaje no ha llegado y no parece... Correcto. Y la verdad es correcto. Nosotros tenemos, nosotros, comparto contigo, tenemos información donde la gente refiere que no escucha propuestas. No solo me escucha propuestas, sino que las propuestas que escucha no le satisface. Entonces estamos viendo que existe una desconexión de todo tipo con la clase política y con los candidatos. Y esto es preocupante, ¿no? Porque estamos ya en el año del bicentenario, estamos a puertas de una elección general y que la gente esté con esta indecisión, con esta indiferencia, es más que preocupante para nuestro país porque es el momento de que se elijan gobernantes que van a tomar decisiones fundamentales para los años que vienen de aquí y en adelante. Sumamente importante lo que dices, pero vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ver el último cuadro, si nos puede mostrar, por favor, en Switcher S. Este es ya en una eventual segunda vuelta entre Johnny Lescano, que es quien lidera hasta el momento las intenciones de voto, con los candidatos más cercanos que tiene, ¿verdad? En este caso, si es que Johnny se enfrenta a George Forsyth en una eventual segunda vuelta, estaría un poquito ajustado por lo que veo. 37.4 versus 25.3 con un blanco y viciado de 28.6. Bastante apretado, Omar. Sí, es correcto. En realidad hemos hecho, yo te lo comenté en la última entrevista que tuvimos, nosotros no lo hemos hecho como otra empresa de investigación estos posibles escenarios de segunda vuelta por una sencilla razón, porque acaba la primera vuelta y empieza una elección totalmente nueva. Claro. Empieza todo. Otra historia. Totalmente aquí, ¿no? Es una elección nueva. Sin embargo, hemos querido de alguna manera ya comenzar a tantear con los candidatos que están arriba y comenzar a sondear ciertos cruces que podrían haber en escenarios obviamente ficticios, tomando en cuenta los primeros lugares, ¿no? Y en todos, en todos nos ha resultado ganador Johnny Lescano. En todos. En unos con mayor margen que otro, con quien tiene una una diferencia mayor de los que hemos de los que hemos sondeado es con Rafael López Aliada, tiene 39 de 17 y con quien tiene un acercamiento mayor en número de cifras es con tres cosas, ¿no? Pero no es que tal. Ahora, me da la impresión, eso es meramente especulativo y personal, que si es que le preguntan a los candidatos en su interior con quién quisieran enfrentarse en una segunda vuelta, creo que todos elegirían a Keiko. Sí, sí. Bueno, esto lo carga Keiko de las dos elecciones pasadas, donde se enfrentó a Ollantumala y a Pedro Pablo Kuczynski y salió derrotada, ¿no? Cuando recuerden los sondeos previos, en ambos sondeos previos, luego de las primeras vueltas, ella estaba como favorita. Y el caso de Keiko es un caso donde más que imponerte, considero yo, ¿no? Y eso se ha vivido y se ha medido de alguna manera también. El caso de Keiko es que no entra un tema tanto de propuestas y de propuestas ideológicas, entra mucho más bueno. No sé, es lógica. Es así, ¿no? No. Sale mucho a relucir el antivoto, ¿no? El antivoto, por supuesto. Y el antivoto, por supuesto. Es que a Keiko le ha ganado, ¿no? Había candidatos que no tenían respaldo pleno o tal respaldo para ganar una segunda vuelta y, sin embargo, lograron el respaldo solo porque se enfrentaron a Keiko Futimori. Y esto es algo que Keiko es una posible, es un posible candidato que pueda pasar a segunda vuelta. Y me imagino que después de dos campañas en segunda vuelta, su equipo lo debe haber evaluado bien, debe haber tomado, debería haber tomado las medidas necesarias. Bueno, eso no tiene que pasar, ¿no? Segunda vuelta. Y luego, entender que es una batalla distinta, pero que ella ya le ha librado en dos oportunidades con dos candidatos totalmente distintos, ¿no? Uno, Pedro Pablo Kuczynski, y otro, ya antes, Mala, que en un momento fue el Cuco y que tuvo que cambiar la nueva transformación por la hoja de ruta, ¿no? Pero candidatos totalmente distintos. O sea, candidatos abismalmente a los extremos le ganaron de segunda vuelta a Keiko. Y a partir de eso, el análisis, la conclusión a la que llegas tú de que sí, aparentemente todos los candidatos les gustaría llegar a hacer una vuelta con Keiko estiart. Partiendo de ese antivoto, precisamente, que no les... Digamos, la estrategia sería clara para todos. Apelar al antivoto para ganarle a Keiko y sin arriesgar mucho, tal vez. En el caso de... Bueno, estos cuadros a mí me dejan la sensación de que Johnny Lescano les gana a todos, ciertamente, pero veo que con que más la pelearía es Forsyth, tal vez porque Forsyth representa, de algún modo, el centro y por ahí centro-derecha, ¿verdad? Mientras que con los extremos, con los ya más, digamos, más tirados a la izquierda en el caso de Verónica Mendoza y a la derecha, en el caso de los otros dos, de Rafael López Aliaga y de Keiko Fujimori, Lescano está más cómodo. Ahí sí, prácticamente, su populismo lo lleva, ¿verdad? Sí, quizás el mensaje que nos están dando estos números, la foto de hoy, como yo digo, es que en su mayoría el elector que hoy manifiesta su intención de voto lo que está diciendo es no posiciones extremas, ¿no?, para el país. O sea, siempre una posición más de centro. Por eso mismo, esa conclusión a la que llega a partir del análisis de estos cuadros, bien que yo iba a decir, oye, quien le hace más batalla, más combate a Johnny Lescano, es Josh Forsyth. Y Josh Forsyth tiene una posición mucho más de centro, ¿no? Y yo creo que estos son escenarios posibles de candidatura y también muy ficticios en forma a resultados. O sea, vuelvo a repetirte, los escenarios a los que vamos a llegar, el escenario de segunda vuelta, es una votación nueva, parte de cero, ¿no? Y todos los sondeos y cálculos que se han hecho anteriores en el transcurso de la primera vuelta no sirven de mucho en realidad, pero los hacemos un poco para que la gente vea cómo iría la cosa. Claro, claro, claro. Una vuelta es una elección totalmente nueva. O en todo caso, ¿cuál es el punto de partida para esa nueva historia, digamos, no? Sí, sí, sí. Y en este caso, Omar, la encuesta que nos están presentando no incluye otros cruces en posible segunda vuelta, solamente es Lescano contra los tres que hemos visto. Hemos hecho este cruce solo de los candidatos que están arriba. Ok, ok. Sí, de los primeros, de las primeras, bueno, cinco ubicaciones, Lescano con los que estaban hasta el próximo, ¿no? Los cuatro que venían. Muy bien, Omar, te agradecemos de verdad esta entrevista y sobre todo haber compartido la encuesta que además, y hay que aclarar, es una encuesta que ha sido publicada y difundida por el diario Exitosa. ¿Algo más que agregar, Omar? No, bueno, que mañana sale la segunda parte de esta encuesta en el medio de comunicación Exitosa, tanto en el diario como en la radio. Y siempre agradecerte a ti y a su celebridad, a Ramón, yo encantado de estar contigo cuando guste, ¿no? Y decirles que nosotros ya no vamos a entregar resultados hasta el día domingo 4 de abril, que es la fecha que la ley nos impone para publicar la última encuesta, la última encuesta que se puede difundir, ¿no? Que es una semana antes de las elecciones del 11 de abril. O sea, el domingo 4 salen con una última encuesta. Con una última encuesta. Debería ser, debería ser la foto, de alguna manera, más fiel a la realidad que se va a vivir en los 12 de abril. En tanto, baje el señor del 24%. Muchas gracias, Omar. Te fastidiaremos, de todas maneras, el domingo 4. Estaremos en la mira. El domingo 4 de abril nosotros hacemos ya simulacro. Siempre nosotros nos hemos caracterizado por hacer intención de voto todas las encuestas previas y la última publicable es el simulacro de votación. Enfrentamos a los encuestados a una cédula de votación real. Y igual, mejor dicho, a la que van a ver el día 11 de abril. Ya un verdadero simulacro de votación. Muchas gracias, fue Omar Castro, gerente general de CPI. Vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con edición central, elecciones 2021. Pausa y volvemos.